Los ángeles no son mejores que los demonios. Sabes que en una ocasión de vaciar la extinción de la humanidad, solo nos salvamos del exterminio con un voto. Sí, puede ser muchas cosas, pero es el aspecto de la justicia, y no hay justicia en la aniquilación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Todavía no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Todavía no ¡Ladies! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Por fin, conozco el secreto de las piedras de alma que Tyrael nos dio a los Oradrim. Una creación impresionante, sin duda, pero estoy seguro de que la puedo duplicar. No, no solo duplicar, mejorar. Mi piedra contendrá las almas de muchos demonios o incluso ángeles. ¡Suscríbete al canal! Todavía no. ¡Suscríbete al canal! 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 y que su sangre permanezca intacta bajo la arena. No estoy listo. 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 No puedo llevar más. Necesito regresar. ¡Suscríbete al canal! Necesito regresar. 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 Todavía no. Como hierbas de la bolacha. La luchada es imparable. No estoy listo. La luchada es imparable. 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 Todavía no. No estoy listo. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. No confía, señor. El culo se moja de cada paso que doy. Intento cerrarle la boca, pero no calla. Disfruta burlándose de mí. No morderé el anzuelo. No caeré en su trampa. Ansío el silencio del que disfrutaré cuando su cabeza esté a buen recaudo. No, gracias. Tengo el cuerpo. Daré comienzo al ritual. Pero te lo advierto, cule. No te conviene traicionarnos. Estás rodeada de engaños, muchacha. Soy el menor de tus problemas. ¡Concéntrate, guía! Vamos. Ya queda menos. Solo un poco más. Casi. La sangre recorre mis penas. El aire fétido colma mis pulmones. ¡Vuelvo a estar vivo! De nada. Ahora, danos la piedra de alma. Muy bien. Mantendré mi palabra. ¡Rápido, al sagrario! ¡Rápido, al sagrario! ¡Rápido! Así puedo culminar el trabajo de toda una vida. Toda la creación temblará ante mi poder. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ha ocurrido? Las almas de los señores del infierno muertos están atrapadas en la piedra. Abandona tu misión, Nefalem. Tus aliados solo pretenden controlarte. Con el poder que te ofrezco, tú y yo podríamos dominar toda la creación. No, dame la piedra, pues restate a mí. No estoy listo. No, dame la piedra. No, dame la piedra. No, dame la piedra. Harece que mis hermanos por fin vienen a buscarme. Malditos. No estoy listo. He invertido demasiado poder en crear esta piedra. Debo terminarla. ¿Es cierto que esta piedra contiene a los señores del infierno caídos? Hace 20 años, durante la caída de Tristán, Caín me habló de la piedra de alma profana de Kule. Por eso me abandonaste. Fuiste a marcar las almas de los demonios para utilizar la piedra de Kule. Sí, hija mía. Lo he sacrificado todo por esto. Necesito regresar. Tengo novedades, señor. Así que encerramos a Belial y a Zmodan en la piedra. ¿Y después? Entonces la destruiré. Y los señores del infierno dejarán de existir.